En primer lugar hablaré sobre el concepto de Estado social, su evolución y en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En segundo lugar hablaré de qué elementos, qué avances democráticos creo que vienen de la mano de esta evolución que ahora mismo vamos a empezar a experimentar. En tercer lugar hablaré también de algunos avances emancipadores que creo que las nuevas constituciones nos pueden traer especialmente en la época post-pandemia. Respecto al primer punto, ustedes saben que el concepto de Estado social ha sido un concepto que se construyó en un momento histórico muy particular, que fue principalmente en Estados Unidos a partir antes de la Segunda Guerra Mundial y luego en el caso europeo ya después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la reconstrucción de la posguerra, pero que tiene raíces muy profundas en el constitucionalismo latinoamericano, en particular en la constitución mexicana en Querétaro en 1917, donde ya hay algunos elementos que hoy en día consideramos que son intrínsecos al Estado social y que ya estaban presentes en esa gran constitución latinoamericana, que seguramente es la constitución más importante de la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, el constitucional latinoamericano nace con una voluntad de construir Estado social, de ir incorporando elementos propios del Estado social dentro del marco de sus garantías constitucionales, pero es verdad que durante la evolución, durante el siglo XX del constitucionalismo latinoamericano vemos pocos ejemplos en los cuales se avanza hacia el Estado social. Algunos ejemplos sí son importantes, el caso de Costa Rica o el caso de Uruguay son ejemplos importantes, pero lo cierto es que la mayor parte de las constituciones, aunque formalmente son constituciones que quieren inscribirse algunas en el Estado liberal conservador y otras ya en el Estado social, lo cierto es que muy pocas lo acaban consiguiendo. Hasta llegar a esa maravillosa constitución, que es la constitución colombiana de 1991, que todo el mundo la conoce, la gran constitución donde, según la mayor parte de los autores, se inicia lo que solemos denominar el nuevo constitucionalismo latinoamericano y que ya expresa determinados elementos propios del Estado social, no solo nominales sino también materiales, es decir, elementos de garantía que han hecho además que el derecho y la sociedad colombiana hayan sufrido una transformación impresionante, yo diría que revolucionaria en los últimos 40 años. Desde ese punto de vista, sí es importante que reconozcamos que el constitucionalismo latinoamericano ha tenido una voluntad de construir Estado social que seguramente no fue de la mano de la aplicación de políticas públicas en la mayor parte de los países. Es decir, por un lado existía una voluntad constitucional clara, pero por otro lado todavía ha habido muchos problemas a la hora de constituir ese Estado social en el marco de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido estos problemas? Bueno, hay diferentes autores que plantean diferentes posiciones, autoras también que han trabajado mucho este tema. Si les interesa, en mi web de Academia, en Google ponen Rubén Martínez Armado Academia, ahí están todos mis escritos, pues ahí hay un artículo publicado hace un par de años con el doctor Roberto Viciano, que se llama así, la crisis del Estado social en Europa y América Latina, donde planteamos de alguna forma nuestra idea de por qué el Estado social no acaba de cuajar como propuesta en el marco latinoamericano. Seguramente tiene mucho que ver la configuración de las élites en determinados países latinoamericanos que finalmente decidieron apostar por otro tipo de procesos de desarrollo, además de todos los elementos que conocemos que han estudiado muy bien las teorías decoloniales en cuanto a la losa en el desarrollo que han sufrido muchos países latinoamericanos. Entonces, de todas formas, no me quería centrar en el por qué no se ha construido el Estado social, sino en el hecho. El hecho es que hay un déficit de Estado social en América Latina, en la mayor parte de América Latina, con muy pocas excepciones, y eso ha hecho que en un momento como el que estamos viviendo, en un momento en que estamos viviendo la peor crisis sanitaria y por tanto social y va a ser económica seguramente que ha vivido la humanidad, pues ahora sea cuando echemos de menos haber construido ese Estado social. Entonces tenemos situaciones terribles en todos nuestros países de nuestra Gran América que están ahora mismo en el centro del huracán de una crisis que tendrá consecuencias, yo creo que van a ser consecuencias imprevisibles, salvo que utilicemos este elemento de crisis para poder avanzar en el marco democrático que va a ser mi propuesta. Por tanto, la construcción del Estado social en América Latina es un reto pendiente, y ese reto pendiente lo quisieron abordar muy bien los nuevos constitucionalismos. De hecho, como les comentaba, en el caso colombiano ya aparece el concepto de Estado social y aparece además organizado con una serie de derechos sociales que por primera vez se abordan en el marco del constitucionalismo latinoamericano y que bebe de las aguas del constitucionalismo internacional, tanto en sus orígenes democráticos norteamericanos como en sus desarrollos europeos, incluso en otros elementos de otras latitudes que han construido ese bagaje en el constitucionalismo que hoy en día lo hace tan fuerte y con tanta capacidad emancipadora. Porque recuerden que el constitucionalismo es una construcción mundial, es una construcción colectiva, seguramente es la construcción más importante que hemos tenido los pueblos de todo el mundo a la hora de converger en un proyecto como es el proyecto de la constitución democrática. Por tanto, las constituciones democráticas no son sólo coyunturales. Esto lo explican muy bien los teóricos del constitucionalismo democrático. Las constituciones democráticas son finalmente lugares donde se decantan voluntades y reclamaciones populares que van convergiendo y que van tejiendo solidariamente sus propios mecanismos emancipadores. Por eso, cuando tenemos una nueva constitución democrática, siempre supone avances respecto a los anteriores y son avances que a su vez serán asumidos por constituciones posteriores. Este elemento dialéctico y dialógico en el cual se marca el constitucionalismo democrático. Y el nuevo constitucionalismo no es la excepción. Es decir, tanto desde las constituciones anteriores a la Constitución colombiana del 91, donde ya hay determinados avances importantes que es fácil ver en el marco comparado, como después, a partir de las diferentes constituciones que van apareciendo, ya vemos cómo se va consolidando esta necesidad de Estado Social en las constituciones. En el caso venezolano, en 1999, hace ya más de 20 años, se experimentó un avance muy importante en la Constitución del Estado Social. Es una lástima que los últimos sucesos en Venezuela hayan desactivado ese potencial democrático que tenía la Constitución del 99. Hoy en día el proyecto de la Constituyente, encabezada por Nicolás Maduro, no tiene nada que ver con el proyecto de la Constitución del 99, que fue una Constitución en ese sentido totalmente diferente. En el caso boliviano vemos, seguramente con el mayor empuje de todos, vemos cómo se converge esa creación de la Constitución del Estado Social. La Constitución boliviana de 2009 es seguramente el mejor ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano y del constitucionalismo transformador. Es una Constitución que en su propio concepto de Estado comunitario, Estado plurinacional comunitario, en que incorpora también los elementos de Estado Social y Democrático de Derecho. Ahí ya se ve claramente en ese metaconcepto del artículo 1 de la Constitución, se ve claramente la voluntad del constituyente de crear Estado Social, ya vemoslo de la forma que lo ya vemos. Al final se trata de crear derechos sociales para las personas y de hecho uno de cada tres artículos de la Constitución boliviana están directa o indirectamente relacionados con la garantía de los derechos sociales y eso es algo que es enormemente positivo porque no es solo esa garantía, sino que esa garantía es relacionada con todos los elementos transformadores que conlleva la propia Constitución y que tiene que ver también con derechos civiles, con el concepto de plurinacionalidad, con las autonomías de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la justicia originaria campesina, el hecho de que haya un tribunal constitucional plurinacional, que para mí, como seguramente saben, lo habrán escuchado decir varias veces o lo habrán a lo mejor leído en mis escritos, para mí fue un avance importantísimo en el marco de la creación de los nuevos constitucionalismos. Y también esa maravillosa Constitución ecuatoriana del año 2008, que es una Constitución que también avanza hacia el Estado Social. Ellos lo mencionan, los ecuatorianos y las ecuatorianas, el pueblo ecuatoriano lo menciona como el Estado Constitucional, yo creo que es una fórmula incluso más avanzada que la propia fórmula de Estado Social, porque lógicamente Estado Social se define en el marco de la vigencia de los derechos sociales históricamente, pero el Estado Constitucional va más allá, incorpora elementos que tienen que ver con el cambio democrático de la Constitución, los procesos emancipadores en diferentes ámbitos, entonces también es una Constitución que plantea enormes ventajas en este sentido y de hecho recuerden que es la primera Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, a los cuales me referiré posteriormente. Pues bien, el reto de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos es conseguir que ese deber ser constitucional acabe siendo un ser en la materialidad, es decir, que esa voluntad explícita planteada en las diferentes constituciones de crear un Estado social, en las diferentes nomenclaturas que podemos rápidamente examinar en los textos, que sea una materialmente realizable. Y eso es un reto importante, porque ya pasamos del solen al sai, del deber ser al ser. Y ahí entra no solo el derecho, entra y de manera principal la política. Es la política la que finalmente aplica el derecho, la que finalmente establece los mecanismos para que esos derechos reconocidos en la Constitución, que también tienen una serie de garantías jurídicas, que son garantías por ellas mismas limitadas al marco jurídico, por tanto limitadas en su capacidad de acción, sean finalmente trasladadas a la realidad a través de la aplicación de políticas públicas. Y eso significa que tenemos que tener gobiernos responsables que entiendan ahora más que nunca que el principal reto que tenemos en los próximos años es construir el Estado social. Entonces, esa sería la primera conclusión. Los nuevos constitucionalismos tienen que realizar una llamada a los decisores políticos para que la relación entre constitución y materialidad sea una relación estrecha, de tal forma que el Estado social se construya definitivamente en los próximos años. Y ahora ya no caben excusas, porque ya hemos visto cuáles son las consecuencias de no contar con un Estado social fuerte. Hay incrementos de la pobreza, falta de medios para poder atender a las personas enfermas. Esto va a conllevar más vulnerabilidad, mayor desocupación. En definitiva, va a conllevar que lo que ocurre con todas las crisis desiguales, que los pobres sean más pobres y seguramente que los ricos sean más ricos. Y esto es algo que el Estado social está claramente llevado, está comprometido en eliminar. Bien, el segundo elemento que quería hacer referencia es respecto a los avances democráticos a los cuales nos pueden llevar esos nuevos constitucionalismos. Muchos de estos avances democráticos están latentes en la propia constitución y se expresan con diferentes procesos emancipadores que las constituciones latinoamericanas han puesto de manifiesto durante su aplicación y para ellos, de hecho, son muy importantes, como ustedes saben, los tribunales constitucionales. Ya saben que yo soy un firme defensor del sistema de control concentrado de constitucionalidad. Eso no implica que necesariamente tenga claro cuál es el modelo de tribunal constitucional que sería, digamos, el modelo adecuado, pero lo cierto es que sin un control de constitucionalidad concentrado en el sentido de que sea fuerte, en el sentido guastiñano del término, pues difícilmente vamos a tener una constitución protegida. Desde ese punto de vista, este es un debate que estamos teniendo ahora mismo en la academia, el hecho de ver si finalmente cuáles son los mecanismos de aplicación del control de constitucionalidad. El profesor Gargarela va a hablar sobre este tema enseguida, dentro de un rato. Yo también tengo muchas ganas de escucharlo porque entiendo además que es la gran deuda pendiente, junto con todo el problema que tenemos de ingeniería constitucional. Es decir, lo cierto es que las nuevas construcciones latinoamericanas crearon avances enormemente importantes a la hora de establecer mecanismos de determinación del poder público, particularmente ya saben ustedes que el concepto de plurinacionalidad, que es un concepto que los españoles de hecho tenemos que aprender de los latinoamericanos y en particular del pueblo boliviano, son conceptos que ya se van desarrollando, que van tomando forma y ya estamos viendo ante los primeros elementos que nos hablan de que esa plurinacionalidad acaba siendo emancipadora. Ahora vamos a escuchar también justamente hablar a la profesora María Elena Tarr justamente sobre esta cuestión y también estoy convencido que nos va a plantear esos elementos emancipadores del concepto de plurinacionalidad que proviene del marco de las nuevas construcciones latinoamericanas y que sin ellas no podrían ser efectivos. Porque recuerden que las constituciones lo que hacen es comenzar procesos de transformación pero finalmente ellas mismas al final tienen que permanecer fuertes para poder mantener la tensión en esos procesos de transformación. Por eso cuando las constituciones son olvidadas o son abandonadas lo que ocurre son retrocesos en los ámbitos democráticos. Y esos avances democráticos tienen que ver con conceptos como los que comentaba, con conceptos de plurinacionalidad, tienen que ver con el concepto de Estado constitucional, muy importante, tiene que ver con el papel de las mujeres en el marco de la realidad en la que nos encontramos. Esto es fundamental porque hoy en día las constituciones tienen que ser constituciones feministas y las políticas tienen que ser políticas feministas en ese sentido. Una de las cosas que tenemos claro es que las constituciones son capaces de solucionar algunas de las deudas históricas que tenemos como la lucha contra una visión patriarcal del derecho y de la política y la lucha feminista de las mujeres por reivindicar su función y su papel en la sociedad. Y esto creo que también forma parte de esos procesos emancipadores que podemos aprender de los nuevos constitucionalismos y que son elementos que van a tener mucha mayor consideración en el marco futuro, como por ejemplo también otro tipo de derechos, como son los derechos de las minorías sexuales, los derechos de las minorías étnicas o de las mayorías étnicas en algunos lugares, de otro tipo de grupos vulnerables, es decir, tantos y tantos derechos que recuperan de alguna forma su vigencia a través de estas nuevas constituciones que los plasman, los visualizan y los pueden hacer efectivos. Por lo tanto, yo entiendo que en el marco del futuro, el futuro que nos aguarda después de la pandemia y siempre y cuando sea un futuro democrático, porque existe una alternativa de la cual yo no me voy a referir, pero está claramente en la mente de todos, que es la alternativa del retroceso, es decir, como sabe todo el mundo, la democracia evoluciona siempre de manera progresiva, por lo tanto, si no se evoluciona de manera progresiva, necesariamente se reacciona, es decir, se retrocede. Entonces, ese es un escenario que yo no contemplo, pero que eso no significa que no pueda existir. Yo siempre contemplo los escenarios de avance en el marco del Estado constitucional y del Estado social. Por lo tanto, yo hablaría de plurinacionalidad, feminismos, derechos de minorías y mayorías y de elementos de participación democrática que parecen fundamentales en el marco de ese nuevo constitucionalismo que nace siempre desde la legitimidad democrática, desde la voluntad de romper con el pasado y avanzar y que tiene que continuar avanzando. Recuerden siempre esa idea que toma mucha fuerza en el libro de Tony Negri sobre el poder constituyente, que es que mientras el poder constituido siempre mira hacia, o la propia constitución incluso, como poder constituido siempre mira hacia el presente y el pasado, el poder constituyente mira hacia el futuro siempre. Es el poder del deseo en ese sentido, de lo que queremos que sea. Y desde ese punto de vista, como plantea Negri, una constitución que no sea constituyente en el sentido de que no pueda avanzar en derechos, desde luego, es una constitución muerta. Yo creo que después de la pandemia, la constitución dentro de su variante de aplicación o de emancipación constituyente va a ser la que va a tener mayor importancia a la hora de construir ese Estado social al que aspiramos. En tercer lugar, y ya para acabar, porque veo que el tiempo se nos está agotando de una manera rápida, creo que el Estado social nos va a ayudar a reconsiderar nuestra posición como seres humanos en el marco del planeta. Esta evolución del Estado social hacia el Estado constitucional entiende que las personas, el ser humano, no puede vivir solo y únicamente el mismo en el planeta y en eso se están haciendo grandes avances que estoy convencido que después de esta pandemia van a tomar otro cariño. Y es lo que yo entiendo que ahora mismo debería estar en la mente de muchos estudiantes, por ejemplo, de pregrado, de posgrado, que nos pueden estar viendo ahora mismo, porque necesitamos construir doctrinalmente esa categoría que solemos denominar la categoría de derechos de la naturaleza. Saben ustedes que los derechos de la naturaleza son reconocidos por primera vez en una constitución, en la constitución ecuatoriana del año 2008, donde se reconoce nominalmente, pero además se incorpora una serie de garantías, pero ya incorporaba algunos elementos previos, algunas normas norteamericanas principalmente, de algunas localidades norteamericanas, donde ya se avanzaba hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y hoy en día los grandes avances democráticos en este sentido están muy relacionados con ese reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Y ahí contamos, por ejemplo, con el caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia, el caso de Colombia, muy importante, las sentencias colombianas son una maravilla en este sentido, el caso también ecuatoriano, bueno, hay tantos. La última incorporación de los derechos de la naturaleza en una gran constitución latinoamericana, como es la constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor recientemente. Entonces, desde ese punto de vista, la idea de que podamos superar el giro antropocéntrico, incorporarnos en un giro, en lo que solemos determinar el giro biocéntrico, es decir, en la idea de que las personas reconocen en cuanto a que el derecho es un constructo intelectual, es un constructo colectivo. Las personas reconocen que la naturaleza puede ser sujetos de derecho por ella misma y no en relación con las personas, en el sentido de que no es un derecho al medioambiente o no es un derecho a poder tener un aire puro y yo, sino la idea de que las montañas, los lagos, los ríos, los mares, las tierras, los campos, los árboles, pueden tener derechos por ellos mismos y que los seres humanos colocamos, incorporamos ese esfuerzo intelectual que hemos hecho a la hora de reconocer los derechos para entender que la naturaleza puede ser sujeto de derechos. Esa idea es extraordinaria. Y yo creo que el Estado social, tal y como se va a construir, se va a construir con una nueva ubicación del ser humano en el marco planetario y en relación con la naturaleza desde un punto de vista de la igualdad. Yo en ese sentido sí recomiendo enormemente, estimado Paul, miembros del Tribunal Constitucional Provincial de Bolivia, la Constitución boliviana tiene muchos argumentos para poder construir una doctrina jurisprudencial, unas líneas jurisprudenciales sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como se está haciendo en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos más avanzados del mundo. Entonces sí creo que, en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional boliviana tiene un reto importantísimo que estoy convencido que van a poder cumplir, que es entender que un país como Bolivia, donde además es el patrocinador del programa de Naciones Unidas, Harmony with Nature, en la armonía con la naturaleza, que es el que agotina los grandes avances teóricos y jurisprudenciales en materia de derechos de la naturaleza, estoy convencido de que Bolivia va a asumir ese papel. En definitiva, porque ya veo que estoy a punto ya de cumplir la media hora que tan amablemente me han asignado, resaltaría estas cuatro ideas para terminar mi intervención. La primera idea es que el concepto Estado Social es un concepto en construcción y eso significa que en esa evolución de la construcción Estado Social tenemos que buscar esa fórmula que va a contraer el Estado Social después de la pandemia y que tiene que ser ya, desde mi punto de vista, una fórmula directamente implicada con la superación de lo que se llama la crisis del Estado Social y el avance hacia el Estado Constitucional. Segundo lugar, que en América Latina ha habido desde el principio una voluntad de crear Estado Social en el marco de los constitucionalismos, pero es verdad que ha habido dificultades en la construcción material del Estado Social y en momentos como el que estamos viviendo, de crisis mundial, se está viendo claramente cómo esas deficiencias, esas falencias, acaban repercutiendo en las personas más vulnerables y en las familias más precarias, de tal forma que tenemos que buscar la forma de solucionar esta diferencia entre el deber ser y el ser, de tal forma que podamos, como gran reto, construir el Estado Social a partir del momento post-pandemia. En tercer lugar, que este Estado Social va a ir de la mano de una serie de avances democráticos donde se incorporan el concepto de plurinacionalidad, el concepto de control político, desde el punto de vista de la reingeniería constitucional, que tiene que adaptarse a las necesidades que hoy en día vivimos cada uno de los países, los feminismos, las minorías sociales, particularmente las minorías étnicas, sexuales, etcétera, tienen que tener un reconocimiento particular, como ya están teniendo durante todo este proceso emancipador que proviene de las constituciones democráticas, pero se tiene que acrecentar, se tiene que acelerar ese proceso en el marco de los Estados Sociales. Y por último, que este Estado Social que estamos construyendo, que vamos a perfilar en los momentos que estamos viviendo por parte de los nuevos constitucionalismos, tiene que tener siempre en cuenta ese papel del ser humano en el marco de la naturaleza, en el ámbito del planeta, no hay planeta B, como tenemos que reconocer como especie al mundo natural que nos rodea de una manera mucho más cercana como se ha visto hasta ahora y eso significa confirmar el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos dentro de esa idiosincrasia que incorpora tantos elementos que podíamos llamar construidos desde el norte, occidentales, desde hace mucho tiempo de vista, pero sobre todo con elementos construidos desde el sur, desde ese concepto de sur de Boaventura de Sousa, ese sur que es un concepto geopolítico tan importante y que está maravillosamente reflejada en la constitución boliviana cuando ese artículo 8 nos habla de los principios, todos ellos relacionados con la relación del hombre con la naturaleza y el comportamiento del hombre como es la masúa Mayuya, Maquella, el Marey, el Ñandereco, el Kapagnán, el Sumacamaña, tantos otros que nos hablan de plurinacionalidad, nos hablan de comportamiento ético, nos hablan de complementariedad, nos hablan de la posición de las personas en el marco del planeta y de la naturaleza. Muchas gracias de nuevo.